De Culiacán, Sinaloa, México, Octavio Cuadras, échale. ¡Quiero escuchar ese grito de mi raza! ¿Qué dice la people? Hoy vamos a pistear, vamos a pasarla todo mal. Así que, así está en la garganta, viejo. ¡Ja! ¡Alex! Unas buenas piezas, compa. Ya no te asustes cuando llegue en un condón, o que una escuadra con mi amante salga de mi pantalón. No soy tan malo, también tengo un corazón, aunque el gobierno me persiga sin control. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, tienes un antro que llegué a bailar con mora. Es que no empiezas, tan enamorado por ti, soy capaz de bailar reggaetón. ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Qué buena pieza, compa. Y eso es, lo que hago yo. Soy el que manda, como siempre, tu patrón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa. ¡Vamos! Y el mencionando era bailar tambora Y es que a mi pierna sale enamorado por ti Soy capaz de bailar reggaetón Es el grito Pico Rivera Que a gusto estoy en la vela compa No me quiero bajar de aquí Vamos a seguir cantando compa Este es un perredito Cántenla conmigo todos hombre Dice Dice Yo soy Las gorras ponen que me hizo Yo soy así Solo se montan en el gym Pa' las juguitas ponen fin Solo me voy a divertir Solo se da Pa' la 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 Pa' la 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 Pa' la 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 Pa' la 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 Ay no van pa' las pocas viejos ¡Dice! 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 Yo soy así Yo soy el que reparte el fin Pa' los negocios voy a decir Las vacas son de Benjamín Las vacas son de Benjamín Yo solo sé Yo soy así Yo soy así De salud van atrás de mí Al fin te va a la yuagotín Me ven y dicen No hay ni Yo solo sé que soy azul Me letro brillar, me brindé Me prendo un fin Y por qué así Las gorras ponen que me hizo ¡Dice! Yo soy así Solas se montan en el río Para su ritmo estoy en fin Solo me voy a divertir Y solo será Parabarán paparará Parabarán tantarará Parabarán tantarará Eso Saludazo ¿Quién viene a pispear esta noche, viejo? Ya me está dando sed de la mala, la neta, compa Saludazo para Colima, viejo ¿O está mi gente de Michoacán? ¿O está mi gente de Culiacán? Mi raza de todo México Viene a pasársela toda madre ahora ¡Vámonos poniendo viejo! ¡Jálese con la buena, compa! ¡Échale! ¡Viva! Con una correa por el lado Y en una troca perrona Entregando yo trabajo Cereza tequila y poca Pa' que no se acabe el padre Pa' el de de una de esta copa Y en quien se viene Y en quien se viene No te llevo por la plebe Si no trae dinero Compa, aquí le peamos Daño por hacer Mito gastar cigarros Vengo pa' que el tiempo torreando Daño por hacer Mito gastar cigarros Si no trae dinero Compa, aquí le peamos Y báiltele viejo Siempre me la llevo un grado Para nunca estar cansado Y entregarle el encabierto Con todo viento Ni maldado Pa' que encima Como torreando Que anda el agua Que activado Quiero ver a toda la gente Con su vaso arriba, viejo Quiero ver a toda la gente Con el vaso arriba, viejo Toda la gente Con el vaso arriba, viejo Salucita de la buena, viejo Y en 15 minutos Llego por la tele Si no trae dinero Compa, aquí le peamos Traigo un troce de trate Traigo un troce de trate Traigo un troce de trate Si no trae dinero Compa, aquí le peamos Y vaya que se fío, viejo ¿No clara? ¿Ya se cansaron o qué rollo? ¿Ahorita viene mi copa Fidel también? ¡Vay, vayas invitado! O sea, lo haces pa' la raza De Nueva York, viejo Pa' la raza de Los Ángeles Vamos a aventar un tema Que tengo por ahí Aduerto con mi compadre Padrinito Toy Esperemos que le guste Bien ¡Cállese la grande! ¿Y por qué ando beliconteando, compa? ¡Cállese la endiva! Mi oponente no faltar Para salir a patrolar Pega un nacer Volco a la ciudad Abongo a la policía Que yo conmigo Bate al vol Siempre que tengo Un tiempo en el por Pero esta comunicación La que también Ahora se le dice Conmigo Para el doctor Defender Mi amorita, bendita, que soy y con felices, para ir a un ambiente Siempre vengo y me voy a dar, yo la voy a dar, yo la voy a responder Los invasados, mujeres, preciados, benditos, no puedo detener ¡Ven, chile, compa! ¡Es el pinche grito de Pico Rivera, compa! ¡Ven, chile, compa! Siempre vengo y me voy a dar, yo la 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 voy ¿Qué rollo, pues? ¿Quieren más o qué pedo, pues? Mi gente de arriba, ¿cómo andan, pues? Ese pichigrito. Y vamos a seguir pisteando, compa, porque de aquí no me quiero bajar. Así que le vamos a seguir echando los chingazos. ¡Viejo! Jálese con la vuelta. La llamada a la vuelta. ¡Viejo, pago en Tolito! Un coro, una rolita nueva que acabamos de sacar y espero que les haya gustado. Dice, dame Tolito por ahí. Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Y hago este llamado para que no te vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo y que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir No tiene la receta La fórmula secreta Para tener en vivo a mi corazón No existe medicina Doctor de aspirina Para dolor que siente mi corazón Casi doceando mis palpitos Hace un paramedico Necesito el tiempo de un electo choque Si o no quiere mi valor Un suelo cariño Quiero que me toque No quiero que me de respiración boca a boca Ven aquí rápido, rápido Ven aquí rápido, rápido ¡Ay, lo más viejo! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Ey! ¿Seguimos tomando o qué onda, pues? ¿O qué show? Yo no tengo nada que hacer, ustedes tampoco Ahorita vamos a pistear, ¿no? ¡Compadre! ¡Lánzame la otra, viejo! ¡Eso es un corrido, compadre! ¡Un corrido! ¡Un corrido de los viejitos pero perros! Mira, este me gusta a mí, un chico, no sé si le gusta la raza de aquí ¡Pero primero que se avienten un grito a esas mujeres preciosas! ¡Ey! No la escuché tan fuerte ¡Un grito de las mujeres guapas, viejo! ¡Todo muy chuladas por aquí! ¡Ya me enamoré como 30 veces! ¡A uno, pues! ¡Ey! ¡Járate con ese corrido que me gusta! ¡Con una fija mirada! ¡Hombre de barba cerrada! ¡Járate, compadre! ¡Hasta la paz! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! ¡Járate con ese corrido que me gusta la raza de aquí! Como si fuera mucho amor Así lo sigue en su raza Siempre lo miro calmado Tiene su vida o de bajada Se calienta mucho el sol Se juega cuando descarga Por eso es que yo te la trigo Los que me habían merecido Número para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Palas para los enemigos ¡Ay, no vale, no va! Todavía de los en la mafia Bajadores y bandidos A medigar del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasan muchos Queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos Con un número treinta y seis El siete le dice el veinte Quiero que se ponga cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para playazos y herreros Para tequilas y herreros Para mujeres juliacas Que con el barrio aguanto Para un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato ¡Ay, no más, viejo! ¡Qué corridón! ¡Salud, viejo, tómalo! Ahorita nos le chingamos Ahorita, ahorita Compadre, para seguir con más ruedas Me están diciendo Que ya me tengo que bajar Entonces Vamos a meter una ruedita Que voy a sacar Próximamente Es de un camarada ¿Otra? Arre, pues Hasta que me vengan A sacar de la dreña, viejo Y por qué me tengo Ajudado, concha ¿Qué pasa, mi amigo? Lo miro a cuidado ¿Qué pasa, mi amigo? Le pudo traición Porque es lo que sucedió Me entiendo razones Pero soy muy pobre No sirve a mi compa Se fue con otro hombre La mera verdad Me duele Pero hoy a ti no ¿Por quién? ¡No! ¡Cabrón! A ver Nos abriste Vamos a pisar Yo saco una almohada Para parrotear Vamos al antro Nos emborrachamos Y verá que todo Quedará olvidado Dice Buena idea Me estoy animando Y si tengo suerte Me consigo otra Que no sea tan zorra ¡Ay, chiquita! ¡Dice! 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 ¡No! Vamos al antro Nos emborrachamos Y verá que todo Quedará olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme los tragos Y si tengo suerte Me consigo otra Que no sea tan... ¿Cómo? ¡Que no! ¡Otra vez! ¿Cómo? Que no sea tan zorra ¡Otra! ¡Que no sea tan... ¡Ese grito pico! ¡Ese grito pico! Muchísimas gracias, Diego Oigan Ayúdenme a grabar un videíto Los voy a subir a todos Ahorita lista Ahí te dejan like ¡Arre! A ver Dice Puedes ir ¿Dónde está mi gente De Pico Rivera? Y ustedes van a hacer el... ¡Arre! A ver ¿Dónde está mi gente De Pico Rivera? Los quiero mucho, Pledes Estamos a la orden, ¿no? 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 Los amo, Pledes Los amo Los amo Los amo, Pledes Los amo, Pledes, ¿no? ¿No?